9, los decíamos antes de la tanda que íbamos a recibir al fotógrafo Pablo Alvarenga, fotógrafo uruguayo que ganó el primer premio a la categoría creativa del concurso profesional en la Sony World Photography Awards 2020 y bueno, lo tenemos por acá además con todo un material divino para mostrar, felicitaciones antes que nada. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo se participa este premio, qué implica. Las inscripciones ya están abiertas, estoy casi seguro. Para el año que viene. Para el año que viene, exacto. Y nada, se reciben postulaciones en varios idiomas y de todas partes del mundo, se presentan series a distintas categorías. Exacto. Y ahora, ¿qué puertas se te abren con este premio? No tengo ni idea. Estás esperando. Ojalá que muchas. Ojalá que muchas. Ojalá, sí. Ojalá que muchas. Pero bueno, parte de la preocupación, lo vemos acá, que tenemos el libro, no sé si se lo habías puesto en plano, ahí sí se ve. Ahí lo tienen también por allí, imágenes. Es de esta vida, de los habitantes de la región amazónica, que tiene que ver también con lo que ganaste, pero también con este libro que estuviste recopilando fotos increíbles. Sí, el libro es una recopilación de los últimos tres o cuatro años de documentación, más que nada en Brasil. Y bueno, ese libro es como un objeto que concentra de alguna manera un proceso muy lindo que se dio entre la editorial Alterediciones, el periodista Raúl Sivecki, y todos como que donamos un montón de horas y colaboramos mucho para hacer este libro posible, que fue financiado también por el MEC. Y bueno, es una recopilación que lo que busca es traer como otra narrativa de lo que son los pueblos tradicionales en América Latina. Pablo, primero me gustaría hablar un poco sobre este proyecto, Semillas de Resistencia. Las fotografías tienen todas algo en común, que es una persona acostada, digamos, en un ambiente que de alguna manera está intervenido por el hombre. Contanos cómo se te ocurrió la idea de la serie, cómo la realizaste, qué quieren decir estas fotografías. La serie tiene origen como en algo que empecé a sentir durante mi experiencia en campo y a medida que iba compartiendo con distintas comunidades, y tiene que ver con el vínculo con el territorio. Y ese vínculo con el territorio es muy diferente al vínculo que nosotros tenemos con nuestro territorio. Nosotros encontramos el éxito en vivir en otros países, en viajar, etc. Y de alguna manera es como que encontramos el éxito cada vez que conquistamos nuevos territorios. Y en el caso de ellos es completamente distinto, porque esos territorios no solamente son sagrados para ellos, sino que son, como ellos dicen, su supermercado, su farmacia. O sea, son sistemas de soporte de vida que les permiten a ellos, y les permitieron a ellos durante cientos y cientos de años, mantenerse con vida. Entonces hay un vínculo, además, debajo de sus pies están cientos de generaciones de ancestros enterrados. Entonces hay un vínculo muy fuerte con ese territorio que nosotros, de alguna manera, no solo nos cuesta entender, sino que no respetamos. Y no respetamos ese vínculo con el territorio, así como también otras formas de vivir que sean diferentes a las nuestras. No solo las respetamos, sino que en algunos puntos las creemos como inferiores, poco evolucionadas. ¿Se le atribuye todo eso? Todo esto va, o sea, confluye a la colonización. Ese proceso que, de alguna manera, entendimos como un proceso que está vinculado al pasado, cuando Colón llegó a América y qué sé yo, sigue completamente vigente y está pasando hoy y se está llevando la vida de un montón de personas. Entonces, y por otro lado, esta serie busca como poner sobre la mesa también, no solamente la importancia de esos territorios, sino las personas y la vida. Desde afuera, quienes se preocupan por la Amazonía, que de hecho son muchas personas, porque es un aspecto clave, si vamos a hablar de cambio climático. Hablamos de árboles, hablamos de oxígeno, hablamos de especies no desconocidas por nuestra ciencia, hablamos de almacenamiento de carbono, pero nos olvidamos de hablar de las personas. Claro, pero Pablo, ¿y ahí cómo llegás a las personas? Porque decíamos, bueno, el libro fue una base de toda esta investigación. Bueno, vos hace años que venís trabajando con esta población. Claro. Exacto. Pero ¿cómo llegás al primer contacto? ¿Cuánto te dejan entrar? Porque hay muchas historias, además, ahí contadas, o sea, a través de la fotografía, pero que llegás a tener un contacto íntimo con esa persona. Y lo que pasa es que desde el momento en el que uno empieza a trabajar con personas, es como muy difícil no involucrarse emocional, espiritualmente, con estas personas. Entonces, esa cosa del periodismo, de la escuela más clásica, el periodismo en el que estas personas son fuentes y que hay que mantener como una imparcialidad, en mi caso, no termina corriendo. Obviamente, yo tomo un partido, me paro en un lado de la cancha y comunico desde ese lugar. Y es como tratar de transportar y vehiculizar ese mensaje, tener un puente entre esas dos sociedades que de alguna manera no se tocan y cuando se tocan es para sacarles algo. Cuando llegaste por primera vez, que fue para el libro, ¿no? La primera vez. El libro en realidad es algo que surge después. Después, pero esas fotos, digo, las que vemos al libro son los primeros encuentros. Son, sí, de los primeros hasta hace unos meses. Vean, la primera vez, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? La primera vez llegué a Mato Grosso Sur, o sea, para basarte como en la historiecita, es que estaba estudiando en el fotoclub uruguayo y mi profesor de fotorreportaje, Iván Franco, nos mostró un trabajo que había hecho hacía unos 20 años sobre guaraníes en vía. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque estaban vestidos como nosotros. O sea, esas imágenes rompían con el estereotipo de lo que es ser indígena y chocaban directamente con las imágenes con las que yo crecí sobre indígenas, ¿no? Que son los indígenas que están desnudos, haciendo cosas que no tienen tecnología, etc. Y ahí estaban usando nuestras ropas, andaban en bicicleta. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me hizo buscar e informarme un poco más. Y me encontré con que había un conflicto muy grande en Mato Grosso Sur con los guaraníca y oá. De esto hay algunas fotos en este libro. Que son la segunda etnia más grande de Brasil y que están siendo completamente asesinados y despojados de sus territorios para abrirle las puertas al agronegocio. Si estás acá una de las lideresas, dice, siete veces desalojados. Ahora vamos a volver a entrar, solo que voy a entregar mi cuerpo allá. Va a caer junto al de mi padre. No voy a dejar solo el cuerpo de mi padre allá ni el de mi marido. Tengo que quedarme con ellos. No tengo miedo. Guerreras son guerreras, por eso me estoy volviendo una lideresa. No voy a bajar la cabeza. Vamos a entrar, voy a volver a ocupar mi tecoá. Mi tecoá. Que es la tierra sagrada, ¿no? Es como, sí, la tierra sin mal, sí. Ahí está. Para eso los guaraníca y oá tenemos tecoá. Exacto. Esa frase es de Damiana, que es una lideresa picaí increíble. Que ya tiene, ellos están acampando enfrente a su territorio hace unos 15 años. Y están acampando entre el alambrado y la ruta. Porque se niegan a dejar su territorio. Son historias muy fuertes. Y, bueno, ellos perdieron ya en todo este tiempo como 10 familiares a causa de todo este conflicto. ¿Qué se produce ahí ahora? Y ahí se produce caña de azúcar, se produce soja, van como haciendo rotación de los cultivos. Claro, pero la tierra del otro lado del alambrado sería propiedad privada. Y del otro lado del alambrado queda un parchecito de monte donde ellos tienen su cementerio. Pero, bueno, también estos estancieros pusieron alambre de cubas, pusieron un puesto de guardia ahí en un medio contenedor 24 horas para que ellos no puedan entrar a rezarle a sus fallecidos. O sea, es una situación... O sea, son dos culturas que chocan constantemente. Son dos culturas que están chocando y que, de alguna manera, hay una que está aplastando a la otra. Pero aún así, ellos siguen de pie y siguen resistiendo. Y de vuelta, vuelvo a eso del territorio, se niegan a salir de su territorio. Hay una asimetría que otra que David Oliad, ¿no? Para ahí, quedamos en que ahí te involucraste con el proyecto de tu profesor y de ahí a llegar hasta todo esto, ¿cómo llegaste? Perdón, pero en concreto en ese punto, ¿cómo reacciona el Estado brasileño? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice la opinión pública también? Las leyes dicen una cosa, lo que... Bueno, hoy con Bolsonaro no hace falta ni explicarlo, o sea, está todo súper gráfico. Pero siempre es como que a veces el Ejecutivo va antes del Judicial, entonces el Judicial corre atrás. Entonces ahí después viene, por ejemplo, el Ministerio Público Federal y empieza a hacer que se apliquen esas... O sea, las leyes los amparan, pero el amparo no corre, digamos. Pero no corre. De hecho, por ejemplo, ahora toda lo que es la bancada política, la bancada ruralista, ellos están hablando de una cosa que se llama marco temporal. Lo que pasa en Brasil es lo siguiente, la Constitución a partir del 88 le reconoce los derechos a los indígenas de poseer sus tierras, de sustituir sus tierras y de vivir en sus tierras. Y dijeron, de acá a 5 años se tienen que demarcar todos los territorios indígenas y devolverlos. Lo que dice, esto no se aplicó, al día de hoy hay algo así como 13 tierras indígenas demarcadas y 674 que no, que están en ese proceso. Y por otro lado, este marco temporal del que hablan, lo que dicen es, bueno, estos derechos fueron reconocidos en el 88, o sea, que para abajo no valen. O sea, para atrás no valen, del 88 para adelante sí. Y eso genera un conflicto muy grande porque hay muchos indígenas que perdieron sus tierras mucho antes de estas leyes. Entonces esto tiene que ser de alguna manera retroactivo. Entonces, bueno, eso es una disputa que se está dando hoy en día y en el que obviamente ya sabemos quién viene perdiendo. Claro, cuando contabas de la experiencia de esta familia te emocionaste claramente. ¿Cuál es el lugar donde sentiste esa empatía con ellos? Creo que para mí esto termina siendo como un viaje de cuestionamiento y de descubrimiento de nuestra historia. Nosotros, es más, en Uruguay vivimos en un país que completamente niega nuestros orígenes que no tengan que ver con Europa. Sí, de hecho hablamos de los charrugas cuando en realidad son mucho más guaraníes que charrugas. Más allá de la etnia, más allá de todo eso, hay una cuestión de que Uruguay tiene un 34%, si no me equivoco, o un 33% de ascendencia indígena por línea materna. O sea que tenemos una parte ahí de la que por lo menos no estamos queriendo hablar, no estamos queriendo reconocer más allá de quién sea quien habitaba. Y eso habla de ese proceso de colonización y lo bien llevado que fue. Nosotros siempre nos miramos al espejo y queremos ver a Europa, queremos volver a ser de alguna manera la Suiza de América. Y estamos negando a través de todo esto un montón de conocimiento ancestral, un montón de otras formas de vida que no tienen que ver con nosotros. Y bueno, creo que ahí es donde está el problema. Me habías preguntado algo que... No, que nada, en realidad no tenemos casi tiempo, pero era para ver cómo... Sí, tu primer vínculo, porque estabas estudiando fotografía, viste lo que había hecho tu profesor y te dieron ganas de hacer esto. No, fue un impulso que me llevó a decir, bueno, me voy para allá, hice unos contactos, tuve la suerte de hacer muy buenos contactos, y a partir de ahí fue que decidí, bueno, me quiero dedicar a esto, no sé cómo va a ser, pero... Eso lo financiaste vos. Al principio sí, claro. Con la suerte de que había renunciado a mi trabajo, tenía como algo de dinero ahorrado, y bueno, al principio fue mucho a... ¿Hace cuánto fue eso? Octubre del 2016 fue el primer viaje. Bien. Entonces, para ver esta muestra, son 15 fotografías, ¿no? Estos, en realidad hay más imágenes, pero las publicadas y las que reciben el premio son 10, es una serie de 10, que se puede ver en el sitio de World Photography, y el libro lo pueden encontrar en altereediciones.com y se pide por mail, va con envío gratis a altereediciones.com. Y bueno, que tendrás ganas de que esto trascienda a los países que tienen Amazonia, digamos, donde se juega este territorio, ¿no? Sí, pero más allá también. O sea, porque creo que hay un mensaje muy fuerte para nosotros, porque de alguna forma nosotros, que nos tocó, tuvimos la suerte de estar del otro lado de la cadena productiva, nosotros de alguna forma somos como los crowd founders de todo lo que está pasando ahí. Porque nosotros a través del consumo y el consumo desmedido, de nuevo, tenemos la suerte de estar de este lado, pero del otro lado hay como un telón negro de la publicidad que no nos deja ver qué es lo que pasa allá. Nosotros no sabemos de dónde sale el aluminio, por ejemplo, y no sale de ese laboratorio limpio y minimalista que nos muestran. Entonces te interesa Europa y Estados Unidos sobre todo. Claro, claramente. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Pablo del Baringa, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones nuevamente. Gracias a ustedes por venir. A las órdenes. Bien, antes de irnos, Juan. Bueno, si no se preparan para el invierno ya es porque no quieren la estatura, pero lo que es cierto es que podés hacer que tu casa sea más confortable.